Hasta cuando buscas en los días aquello que se da sin que a nadie humedezca aquello que pertenece después de la evaporación Manos ya solo en venas sustituyen el tacto de ultramundo A través de los días como noviembre permanecen acecho La perraqueará reverdecer todas las puertas Has visto como al caer aquella hoja de árabe Disminuía sus asas de madera que solo era posible llorar Llorar de pensamiento a pensamiento ante la aparición de las fogatas A través de los días como noviembre permanecen acecho La perraqueará reverdecer todas las puertas No hasta cuando buscas en los días aquello que se da sin que a nadie humedezca Aquello que permanece después de la evaporación Manos ya solo en venas sustituyen el tacto de ultramundo No hasta cuando buscas en los días como no No hasta cuando buscas en los días como no Espacio me has vencido Espacio me has vencido Ya sufro tu distancia Tu cercanía pesa sobre mi corazón Me abres el bajo cofre de los astros perdidos Y hay yo en ellos el nombre de todo lo que amé Espacio me has vencido Tus torrentes oscuros brillando a ser abiertos por la profundidad Y mientras se desfloran tus capas ilusorias Conozco que estás hecho de un futuro sin fin Amo tu infinita soledad simultánea Tu presencia invisible que huye de su propio límite Tu memoria en esferas de gaseosa constancia Tu vacío colmado por la ausencia de Dios Ahora voy hacia ti sin mi cadáver Llevo mi origen de profunda altura Bajo el que su daño padeció Mi cuerpo Dejo en el fondo de los bellos días Mis sienes con sus rosas de delirio Mi lengua de escorpiones sumergidos Mis ojos hechos para ver la nada Dejo la puerta en que vivió mi ausencia Mi voz perdida en un abril de estrellas Y una hoja de amor sobre mi mesa Tu presencia invisible que huye de su propio límite Tu memoria en esferas de gaseosa constancia Tu vacío colmado por la ausencia de Dios Adiós claras estatuas de blancos ojos tristes Navillos que en el cielo su alto azul infinito Volcaba dulcemente como sobre azucenas Adiós canción antigua en la aldea de junio Tardes en las que todos con los ojos cerrados Viajaban silenciosos hacia un país de incienso Adiós van Beethoven, pecho despedazado Por las anclas de fuego y de música eterna Muchachas, las mi amigas Muchachas extranjeras Dulces niñas de Francia Tiernas mujeres de ambar Os dejo La distancia me entreabre sus cristales Desde el fondo de mi alma me llama una carreta Que baja hasta la sombra de memoria en calma Allí quedará ella con sus frutos extraños Para que un niño ciego pueda encontrar mis pasos Espacio me has vencido En tu inmensa vida En ti muere mi canto para que en todos cante Espacio me has vencido Espacio me has vencido Espacio me has vencido ¡Muchas carizantes de Francia! ¡Muchas, mis amigas! Ninguna hora Caminantes y confines Del espacio ¡Muchas, mis amigas! ¡Muchas, mis amigas! Unidos en lo blanco ¡Muchas, mis amigas! Tocados por el tic-tac de las cosas totales No saben que hay un río que vale las nociones No saben que hay un río que vale más Sus uñas tienen un declive de pétalos Cuando se miran los carnales, vidrios en que terminan Unidos siente la infinita clueca que transmite El mismo don, el mismo don, la clueca que transmite El mismo don Marcha sin ser Tiene una expansión de la altura Marcha sin ser Cuando el tiempo y el vuelo queda en vivo Marcha sin ser Desecho de pretérito Marcha sin ser Y futuro Marcha sin ser Ninguno habrá caminantes Marcha sin ser Y con fines del espacio Marcha sin ser Unidos en lo blanco Nuestros encuentros no tienen ni lo que se hacen De pensamientos en pensamientos De pensamientos en pensamientos En el letro O en la vivacidad de los sepulcros A mil insectos por centímetro Nuestros encuentros se sirven de microorganismos Y partículas de cobre Podemos esperar mil años Y aún más Nuestros encuentros se realizan en el lodo O entre el rumor de herraduras Y lienzos que preceden A las grandes migraciones Nuestros encuentros no tienen mundo Se hacen de pensamientos en pensamientos En el letro O en la vivacidad de los sepulcros A mil insectos por centímetro Nuestros encuentros Nuestros encuentros se hacen en el ser instantáneo Que pasa y muere como pastor y bestia Entre surcos y siglos paralelos Nuestros encuentros Nuestros encuentros No tienen número No por Nuestros encuentros 없어 No tienen n Чтобы De pensamientos en pensamientos En el letro O en la vivacidad de los sepulcros pulcros a mil insectos por centímetro, nuestros encuentros no tienen mundo, nuestros encuentros no tienen mundo, no tienen mundo. Tato y línea, cubiertos de pureza, pulgar que ata, veloces materiales, timón que aclara, dos profundidades, ojos que guardan, el nudo del camino en el reloj arcado del secreto. Tato y línea, muerte despedida, a la batalla de amar de los luchos, labios que extiende el país del cuerpo, al cielo del fuego del orgasmo. Tato y línea, muerte despedida. Aquí, una ventana ya enterrada, una semana con unión de invierno, una súplica, muerte entre dos tumbas, un cambio de miradas con las dudas. Todos, no sabréis nunca, entrar en las batallas del silencio. Batallas del silencio. Todos, no sabréis nunca, entrar en las batallas del silencio. Batallas del silencio. ¡Echale viejo, Artur! ¡Echale viejo, Artur! Estén desgracia. Y tu voz a las puertas de un dios mudo, atiende a la distancia entre dos ángeles. Es aquí, una ventana ya enterrada, una semana con unión de invierno Una súplica, muerte entre dos tumbas, un cambio de miradas con la duda Todos, no sabréis nunca, entrar en las batallas del silencio Todos, no sabréis nunca, entrar en las batallas del silencio Todos, no sabréis nunca, entrar en las batallas del silencio Todos, no sabréis nunca, entrar en las batallas del silencio Nave de donde salió el niño, ambestaña la luz en la primera lágrima Nave a la que retornó mi adolescencia, dentro de ti sentí la profundidad de mis lámparas Dentro de ti goce la inocencia de las bestias feroces y de los ángeles Desde las rodillas equidistantes de temor y esperanza Te miro coronada por la flor escrita en la piel de la amada Voy a quemar un hilo hacia el hijo, con el místico anuncio para el asombro de los días Alimento hilado por las rosas de la madre Para el pequeño, nadelante encallado Alimento hilado por las rosas de la madre Para el pequeño, nadelante encallado Ahora retorno victorioso, a morir un instante de fuego y gemido A sucumbir en ti, con líquido tejido A besarte con todas mis banderas y mis armas encerradas en su obelisco De sangre y de agonía De sangre y de agonía Alimento hilado por las rosas de la madre Para el pequeño, nadelante encallado Alimento hilado por las rosas de la madre Para el pequeño, nadelante encallado Morexis Music Aztec Pipe Dreams En el beat Maestro César Dávila Tarea Poética